Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. La Comisión de Justicia acordó realizar mesas de trabajo para analizar 12 iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, así como una iniciativa de ley de justicia cívica del Estado de Guanajuato. Asimismo, la Comisión de Desarrollo Económico y Social aprobó la metodología para el análisis de la iniciativa de ley de fomento e impulso a la actividad artesanal para el Estado de Guanajuato. También se llevaron a cabo tres mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de analizar diversas iniciativas en materia de transparencia, debate parlamentario y mejora regulatoria. Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación de la Ley para la Protección a las Abejas y el Desarrollo Apícola para el Estado de Guanajuato, la Comisión de Fomento Agropecuario sostuvo una reunión virtual con apicultores de la entidad. Además, se realizó un foro virtual de consulta sobre la iniciativa de ley de fomento a la actividad vitivinícola del Estado de Guanajuato. Finalmente, la Diputación Permanente declaró aprobada la minuta proyecto de decreto por la que se reforma la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de fortalecer las facultades del Congreso del Estado. De igual forma, recibió una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad para implementar en la entidad el Sistema de Sanciones por Puntos, así como una propuesta de punto de acuerdo a fin de exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales para apoyar a los prestadores de servicios afectados por la cancelación presencial del Festival Internacional Cervantino. 64ª Legislatura Congreso del Estado de Guanajuato La Casa del Diálogo